One trick, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, continúa la ola migratoria, y Ecuador volverá a citar a gobiernos latinoamericanos para evaluar el flujo migratorio venezolano. Se presume que la reunión sea en noviembre. El canciller ecuatoriano, José Valencia, no ofreció más detalles sobre el futuro encuentro. Vamos a dar seguimiento a esta reunión. En noviembre tenemos una nueva convocatoria a estos mismos países, dijo Valencia en una rueda de prensa en Guayaquil. Ecuador convocará nueva reunión de igual manera, no dijo si invitará al gobierno de Venezuela. Se recuerda, que el pasado mes de septiembre de doce países de la región hicieron un llamado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar ayuda humanitaria. En la primera cita, aceptaron la invitación de Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica. También, dijo presente Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Valencia confió en que la cita del próximo mes será el momento, para articular esas ideas, esos planteamientos conjuntos con esos canales de cooperación internacional que son tan necesarios. Lea también, erupción del volcán de fuego en Guatemala provoca la evacuación de 62 personas. ¿Les digamos, did you find a pecca for Android? You can find new free Android games and apps.